¿Deseas ver cuándo enviaste algún mensaje en la aplicación de mensajes? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver la hora y la fecha de iMessage. Para ello pues tenemos que dirigirnos a la aplicación como tal. Entonces una vez aquí en la bandeja principal de mensajes vamos a dirigirnos pues al chat en el cual deseamos ver la hora y fecha, por ejemplo este chat. Listo, una vez aquí entonces si podemos ver en la parte superior ya nos dice mensaje de texto el miércoles a las 4 de la tarde. Listo, entonces pues también la otra manera de ver la hora simplemente es deslizando nuestro dedo hacia la izquierda justo en el mensaje y aquí pues ya tenemos la hora, por ejemplo el último mensaje yo lo envié a las 5 y 18, que fecha el jueves 16 de noviembre. Y listo amiguitos, entonces así de fácil y sencillo vamos a poder ver la hora y la fecha en los mensajes pues de la aplicación de iMessage. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. También no olvides regalarnos un enorme me gusta. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima.